A través de una investigación para la elaboración de su tesis de doctorado, el investigador Juan Carlos Méndez de la Escuela de Agronomía de nuestra universidad estudió cómo la calidad del suelo se puede ver beneficiada por la presencia de una nanopartícula natural llamada ferrihidrita. La investigación se llevó a cabo en la Universidad de Bageningen de los Países Bajos gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR. Bueno, al ser de tamaño tan pequeño, tienen una gran área superficial, eso quiere decir que tienen mucha superficie expuesta en donde pueden ocurrir una serie de reacciones que son muy importantes para diferentes procesos que ocurren en el suelo. Mi investigación se enfocó en analizar la interacción de estas nanopartículas sintetizadas en el laboratorio con un elemento en específico que es el fósforo. ¿Y por qué el fósforo? Bueno, el fósforo es un elemento que también se encuentra ampliamente distribuido en todos los suelos, pero además es un elemento esencial para el crecimiento vegetal y la producción de alimentos en general. Entonces, analizar esa interacción entre estas nanopartículas y el elemento fósforo es de mucha relevancia para entender la dinámica y el comportamiento de este elemento en los suelos y para así también poder predecir o describir qué se puede esperar acerca de la disponibilidad de este elemento en sistemas agrícolas, por ejemplo. Esta investigación es de gran relevancia para el sector ambiental debido a la función que tiene la nanopartícula al retener el carbono y de esta manera no agravar el cambio climático. Hay dos razones por las cuales me interesa el estudio de este tipo de partículas. Una es porque pueden retener nutrientes que son importantes para el crecimiento de las plantas y otra es porque debido a esta reactividad también pueden interaccionar con la materia orgánica del suelo. Y este último punto es sumamente importante en el contexto del cambio climático. Gracias a estudios como estos, se puede analizar mejor los suelos y a través de correctas prácticas agrícolas, aprovechar eficientemente los recursos. Gracias. Gracias.